Fabián, hoy culmina la colonia de verano en el gimnasio Génesis, en el natatorio. Bueno, vemos la alegría de los chicos de esta temporada que han vivido. Sí, ahora estamos haciendo el cierre de los chicos de cuarto a séptimo grado y vino el anexo de Traful también, así que estamos compartiendo una jornada de fiesta con la pileta, con juegos organizados por los profes y también tienen pileta libre, bueno, y al mediodía hacemos un almuerzo. ¿Qué cantidad de profesores han participado de esta colonia? Profesores, estamos en 12 profesores que son del CEF, un guardavidas contratado por la municipalidad, bueno, y entre todos ahí hicimos los grupos de natación, muy contentos, pues los chicos han aprendido, había chicos que no querían cruzar la puerta a ingresar a la pileta y bueno, hoy están jugando, están con los principios básicos de la natación, así que bueno, son chicos que hay que seguir trabajando y bueno, hemos podido brindar conceptos básicos de la natación y bueno, que pierdan el miedo al agua, ¿no? ¿Y la posibilidad de estar todos los días, de lunes a viernes, más o menos 45 minutos, una hora en la pileta? Bueno, dos veces por semana y una vez en el lago, los viernes la municipalidad nos pagaba el viaje para ir al lago Espejo, así que bueno, fue completito, lo que aplicábamos acá en la pileta, lo que aprendíamos, íbamos al lago a jugar, a divertirnos, pasar un día de vida naturaleza en el lago Espejo también. Una buena manera de comenzar después las actividades de lleno en el CEF, ¿verdad? Sí, la idea es que el chico vaya teniendo identidad con el CEF, que se arrime las actividades físicas, son actividades gratuitas, como el plan de verano lo fue, así que bueno, ir acercándolo. Tenemos la proyección de continuar con esto durante el año, así que bueno, tenemos varios sí, apoyos, promesas, pero porque lo pagaría el Consejo de Educación, bueno, y en conjunto con el apoyo que nos brinda el intendente y principalmente el viceintendente, que nos está dando una mano en gestionar el aporte, para poder continuar durante el año con esto que es muy útil, en una zona rodeada de lagos, sería una materia principal estar aprendiendo a nadar. Y bueno, queremos, este fue el puntapié inicial, con mucho éxito, con mucho profesionalismo y empeño y compromiso de los docentes, y bueno, los frutos los iremos sirviendo, ¿no? ¿La idea es seguir con la misma temática de primero a séptimo grado, los chicos? La idea, bueno, según lo que se arme, vamos a ver, hay varias ideas, puede ser grupos de CEF, o bueno, si da el proyecto para trabajar con las escuelas primarias, con un grado, pues son muchos chicos, hay muchos chicos y bueno, y los horarios no son muchos, los profes no son muchos, así que... ¿Han formado parte de esta colonia más de 60 chicos? Más, más, sí, sí, estamos, hoy hay alrededor de 50, hoy hay 50, hay dos, ahí estaban los grupos, rojo y azul, 25, 25 y 50, más los 50 de ayer, hicimos el cierre con los chiquitos de primer grado a tercero, ayer fue el primer cierre, con otros chicos, así que estamos, el promedio fue, sí, alrededor de 90 chicos, hubo momentos del mes de enero de 130 chicos, en toda la semana, ¿no? Con los chiquitos de primero a séptimo, de 120, y hubo momentos de, bueno, estamos cerrando con estos 90 chicos. ¿Cuando comienzan las clases, aproximadamente, empiezan las actividades también en el CEF? Vamos a ver este año cómo viene el tema refacción del gimnasio, están trabajando en refaccionar los baños y los vestuarios, bueno, vimos la oportunidad del receso, así que se está haciendo en eso, va a quedar, esperemos que quede todo prolijito, lindo, para recibir a los chicos, yo creo que a mitad de marzo vamos a arrancar con todas las actividades. ¿La pista de atletismo también en el predio de ese lugar para este año está prevista? Está prevista, sí, estuvimos reunidos con el secretario de gobierno, viendo los diseños, y bueno, hay voluntad de hacerla, así que creo que también van a empezar a trabajar con el subsecretario de deportes, y bueno, está proyectada en el barrio Lonce la pista de atletismo con dos canchas de fútbol cruzadas.